Siempre hemos tenido muy claro que independientemente de quien esté, el equipo tiene que competir y lo tiene que hacer tanto dentro como fuera de aquí de Aguascalientes. Esa es una de las prioridades. Luego puedes jugar bien, regular o mal, pero al menos no puedes nunca dejar de competir. Y el equipo lo hizo bastante bien. El buen partido que hicieron los muchachos en lo particular fue para disfrutarse. No tengo otra palabra que eso. Compitieron bastante bien, eso me gustó. Y más allá del resultado que no es cualquier cosa tampoco, también tiene que ir por delante, pero las formas, igual pudimos haber perdido, pero el equipo siempre intentó buscar el marcador, siempre intentó ir hacia adelante y eso fue algo muy muy bueno. La verdad es que más allá de todo lo que se ha generado, tanto con Memo que estuvo acá, como en mi caso que estuve también allá, por lo que ha sucedido, nosotros nos dedicamos a jugar, es lo más importante. Somos locales, queremos darle satisfacción a toda nuestra gente y que, sobre todo que sea un partido agradable. Puede ser ventaja y puede ser desventaja, de alguna manera, a ver dónde creo yo que se puede sacar ventaja en el tema mental. El tema táctico, nos conocemos, tanto ellos a nosotros, nosotros a ellos. Más allá de eso, el tema mental tiene influencia o puede llegar a tener influencia, ¿no? Y además la localía, por supuesto. Pues yo siempre, desde el primer día que llegué acá, dije que no había ningún tipo de justificación, ¿no? La gente que tiene que estar acá. Nosotros tenemos que hacerlos competitivos, siempre pensando en equipo. Afortunadamente se han quedado ellos, se fueron jugadores importantes, es cierto. Pero la gente que llega también tiene la intención de sumar, de ayudar y no tanto de cubrir ausencias, sino de aportar calidad al equipo. De eso se trata finalmente.